El presidente Milley ha estado dando declaraciones hasta el día de hoy en la cual dice que esto él lo venía a venir porque para él Bolivia es una dictadura que tiene cerca de 200 presos políticos que lo único que está haciendo es una especie de show para que Morales pueda ser nuevamente presidente, pero como comentábamos la semana pasada hay una pugna entre Morales y Arce, entonces vamos a ver qué pasa porque ambos países, Bolivia y Argentina han llamado a sus embajadores a consulta quiere decir que esas relaciones, tal como lo dijo Milley en algún momento con los países socialistas, con los países comunistas se iban a quebrar y ahora se está viendo que primero tuvo un tema con España y ahora con Bolivia que se ha visto afectada con todo este problema del golpe y los que más definitivamente sufren las consecuencias es la población la población que está a la expectativa de mejorar su condición de vida pero sin embargo todavía hay estos problemas que lo único que están trayendo es que sí políticas Definitivamente y además también hay que señalar que claro, Evo Morales quiere apoderarse del sillón presidencial boliviano a como dé lugar pero dentro de esta consigna del intento de golpe de Estado o golpe de Estado como tal ya lo han determinado, él ha manifestado su apoyo de alguna manera a través de sus redes sociales al presidente Luis Arce Gracias por ver el video